Que bien, que bien, que bien, que bueno es vivir así como yo Que viva la rumba, el guaguaco de Colombia Y cuando siento los cueros, enseguida entro en acción La rumba es mi profesión, la rumba es lo que más quiero Por la rumba yo me muero, esa es la verdad con go Ahora le toca la rumba, caballero Y quiero oír sonar duro los cueros Para gozar, para bailar con mi rumba Rumba, rumbero rumba, a mi negrito le zumba Rumbero rumba, rumbero baila mi rumba Rumbero rumba, la rumba es mi profesión Rumbero rumba, la rumba y caballero Rumba, rumberito rumba Eh, a mi negrito le zumba Rumberito rumba, rumbero baila mi rumba Rumberito rumba, hola hola y que me muero Rumba, rumberito rumba La rumba es mi profesión Revilla Records, la marca de los éxitos